Erick, ¿con ganas de pasar de nuevo a la acción? Sí, la verdad que sí, ha sido un mes de parón, porque no teníamos la internacional y ya estaban jugando el campeonato, pero bueno, hemos trabajado durante este mes y con ganas de que llegara ya el día. ¿Os ha servido este descanso para coger fuerzas en esta etapa tan decisiva? Sí, la verdad que sí, que nos ha servido para coger fuerzas, los chavales nos han ayudado bastante, también nosotros a ellos porque ellos están también en una situación difícil, y creo que tenemos ganas, tenemos ambición y queremos revertir la situación. ¿Pensar en el partido de mañana es pensar en la Copa de España? Sí, por supuesto, la verdad que no estamos en una situación que nos gustaría estar, pero es la que hay y el fútbol es así, y nos quedan estos partidos para poder disfrutar de la Copa de España, que es nuestro objetivo. Levante es un rival que también se juega mucho en este encuentro, ¿cómo crees que llegarán al Jorge Garbajosa? Bueno, pues como te digo, ellos también no están en una situación que les gustaría estar, y creo que van a venir aquí a por todas, igual que nosotros, y va a ser un duelo a cara de perro.